Para salir adelante, hay que trabajar duro, apretarse el cinturón y tener un poco de apoyo. Como el que podemos ofrecerle en PG&E, con nuestro programa CARE, usted puede ahorrar 30% o más en su factura mensual. Solicitar solo toma unos minutos y no se requieren documentos. A veces tener un poco más puede significar tanto. Visite pge.com-care e inscríbase hoy mismo. Gracias por ver el video.